Bueno, he cogido una habitación doble, vemos el cuarto de baño, ok, suficiente, pero lo gracioso es que tengo dos habitaciones para dos personas, es decir, la única forma de coger la habitación privada, voy a cogiendo una grande y tal, y bueno, pues al final tengo cuatro camas, tengo dos habitaciones, voy a montar una parte aquí, pero bueno, tengo esta habitación y otra en el otro lado, que es igual que esta, con dos camas también.